Pedro Sánchez no quiere dejar flecos sueltos y como su popularidad ha caído en picado en las últimas semanas, ha decidido emprender la ardua tarea de controlar varias de las instituciones con más peso a nivel nacional. Todo comenzó con el Tribunal Constitucional y en los últimos días se han sumado organismos como el INE e INDRA. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, el desmantelamiento de la democracia con Sánchez, del INE al CNI pasando por INDRA. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. El último en sumarse a la lista de cesados o dimitidos ha sido el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Poe, además de INDRA, donde sus siete consejeros independientes anunciaban su salida. Algo está pasando en las instituciones del Estado que no deberían estar controladas de tal manera por el Ejecutivo, pero en las últimas semanas estamos viviendo muchos cambios y salidas de aquellos organismos que gozaban de independencia, pero que, sin ser por casualidad, han sido señalados por el Gobierno. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, Antonio Garamendi, ante el revuelo generado en las empresas públicas y esa injerencia del Gobierno, ha recordado la necesidad de mantener la independencia. Los organismos independientes deben de ser independientes. En un país como el nuestro es fundamental que haya organismos independientes que, bueno, que digan, que evalúen las cosas cuando te gusten o cuando no te gusten. Y luego, por otro lado, también creo que hay que decir otro tema importante. No es malo contar las cosas como son, la realidad de las cosas, porque la mejor manera de enfrentarse a ellas o de gestionar los temas es conociendo la realidad. A ver, no puedo entrar en el sentido de por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero lo que sí, en cualquier caso, sí reclamo y en cualquier caso sí defiendo es la independencia del organismo. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate. El afán controlador de Sánchez ha puesto en el punto de mira organizaciones tan importantes e históricas como el INE. Este lunes, como decíamos, se hacía pública la dimisión del que era su presidente, Juan Manuel Rodríguez Po. Eso es. Todo comenzó cuando el gobierno, concretamente la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, criticó esos datos que partían desde el Instituto Nacional de Estadística. Esto enfadó mucho, como es lógico, a su presidente, que vio cómo atacaban su propio trabajo y la labor de su equipo. Hay que tener en cuenta que estos datos deberían estar completamente aislados de injerencias políticas porque suponen un impulso para la creación de nuevas leyes o para manejar estos datos como manera de gobernar mejor a la población. Pero claro, debe ser que los datos, a pesar de que Europa los apoya, por supuesto, no eran lo que Pedro Sánchez y sus ministros querían. La mentira tiene las patas muy cortas y si los datos son los que son, por mucho que se intenten maquillar, no van a cambiar la visión general que se tiene del gobierno de Sánchez. Aunque no opine lo mismo Félix Tezanos, presidente del CIS, porque para él todo lo que ha hecho hasta ahora Sánchez está bien. Es que Tezanos llegó a decir en las entrevistas concedidas que a veces pensaba que la gente envidiaba a Sánchez porque era más alto y agraciado que otros. Además, llegó a decir que no se le ocurría absolutamente nada que Sánchez haya hecho mal. Entonces, bueno, pues esto sería motivo de risa como ha sido de hecho las redes sociales si no fuese porque a los españoles nos cuesta 11 millones de euros anuales el CIS y que además como los datos del INE, esas estadísticas, esos datos que se usan especialmente los barómetros electorales, los usan los propios partidos para elaborar sus estrategias. Lo que es verdad es que hace ya mucho tiempo, desde la entrada de Tezanos, nadie confía en el CIS, la famosa cocina del CIS y por lo tanto estamos pagando del bolsillo de los españoles que el dinero no nos sobra, un organismo del que nadie se fía. El CIS, el INE, estos organismos se suman también a Indra, que de los siete consejeros independientes a día de hoy han dimitido todos, aunque el último, Ignacio Martín, lo hará en diferido para poder formar parte del proceso de selección de los nuevos consejeros que, Raquel, ¿serán realmente independientes? Pues esta es la gran duda, Belén, no soy yo la más indicada para responderlo porque al final todo son suposiciones, aunque suposiciones ciertamente basadas en la experiencia que ya tenemos con este gobierno, pero sí que lo que sí que es verdad es que ahora mismo pues no se consigue que haya mucha credibilidad en Indra con esta injerencia directa del gobierno. Sí que es cierto que hay muchos que lo que critican sobre esto es que Indra es la empresa, ellos dicen que es la empresa que hace el recuento de los votos. Esto hay que recordar que no es cierto. Indra no hace el recuento de los votos, simplemente los procesa. Y por lo tanto, pues, hombre, esa modificación del resultado electoral sería muy complicada. Pero lo que sí que es verdad, además lo cuenta muy bien nuestro compañero de economía, Jordi Benítez, es que en Indra se va a hacer unos importantes cambios que van más dirigidos a la importancia que le está dando el gobierno ahora mismo en materia de defensa, donde sí que se va a aumentar el presupuesto. Por lo tanto, necesita una empresa como Indra, una empresa fuerte y además controlada por ellos a partir de ahora para convertirla en ese buque insignia para el gobierno de España. No olvidemos que además de todo el lío en torno a la elección y renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, se destapó el escándalo de las escuchas a los líderes independentistas catalanes. Por supuesto que en estos momentos la ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del gobierno como la directora del CNI. Y aprovecho además su pregunta para poner en valor... Que le siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia. En cuestión de unas horas, todo el apoyo del gobierno y que expresó la ministra portavoz Isabel Rodríguez y también la ministra de Defensa Margarita Robles se disipó, dando carpetazo a la extensa carrera de Paz Esteban, director hasta entonces del Centro Nacional de Inteligencia. Pues este es uno de los temas más graves quizá y mira que tiene competencia desde la llegada del presidente Pedro Sánchez a la Moncloa. Sobre todo porque además comenzó todo con una mentira y es ese intento burdo de manipulación a los españoles que nos hicieron. La ministra de Defensa Margarita Robles, apoyada por supuesto por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, donde nos decían que había sido simplemente un cambio dentro del organigrama del CNI, ¿no? Algo que además no tenía ni pies de cabeza y que efectivamente en el BOE al día siguiente se comprobó que aparecía claramente negro sobre el blanco, que había sido una cesión. Además, como contaba nuestra compañera Ana Martín hace poco en el debate, una de las primeras órdenes que ha recibido el Centro Nacional de Inteligencia es que se deje de escuchar a los independentistas, que casualmente pues es uno de los apoyos fundamentales ahora mismo del gobierno de Pedro Sánchez. De todos estos movimientos estamos dando buena cuenta aquí en el debate y por supuesto no pasan desapercibidos ni entre la población ni entre la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Eijo, decía que existe una intención detrás de todo esto. Lo que ha hecho el gobierno a través de la SEPI y a través de algún socio es muy lamentable y pensamos que hay una acción concertada en la toma de posición de Indra y creemos que hay actuaciones que no se corresponden con las buenas prácticas mercantiles en nuestro país y por tanto nos preocupa el asunto de Indra, nos preocupa el cese del presidente del Instituto Nacional de Estadística, nos preocupa el cese de la directora del CNI, nos preocupa en definitiva la utilización de las instituciones del Estado por parte del gobierno. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, le instaba a Feijo a que retirara esas acusaciones. Hoy el Partido Popular cuestiona, como digo, organismos que son fundamentales para el desarrollo de unas elecciones libres y democráticas y lo hace con un único fin. Cuestionan esos organismos que son fundamentales para unas elecciones para así poder cuestionar mañana el resultado mismo de ese proceso electoral. Raquel, Feijo simplemente ha enumerado todos los casos de ceses y dimisiones que han tenido lugar a lo largo de las últimas semanas y meses en estos organismos independientes, ¿no? Pues el presidente del Partido Popular ha sido especialmente duro con Pedro Sánchez. De hecho, ha empleado un tono al que no nos tiene acostumbrado cuando se refiere al gobierno, porque aunque sea de crítica, esta vez sí que ha dado un paso más y ha llegado a decir que es una pésima noticia para la credibilidad de España. Todas estas maniobras que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente se ha referido a la maniobra en el INE con la salida de su presidente, pero también ha relatado todos estos tejemanejes que se está llevando el gobierno para intentar manejar las instituciones. Además, así lo dijo también su vicesecretario, Esteban González Pons, en la rueda de prensa de este lunes en Génova, en la que también atacó y luego, de alguna manera, a pesar de las críticas de la izquierda, todas estas sustituciones que se están haciendo en los puestos clave de las instituciones. Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. ¿Hay que tener cuidado con todos estos movimientos que está perpetrando Sánchez desde el seno del Ejecutivo? Yo creo que hay que estar muy preocupado y hay que tener mucho miedo, porque esto es el asalto más grave que hemos visto a los órganos e instituciones públicas o de participación pública de tanto calado como los que hemos visto enumerar en los últimos días y que se han mencionado en el podcast. España nunca ha vivido un asalto frontal por intereses tan oscuros como los que estamos viendo en el Instituto Nacional de Estadística o como los que estamos viendo en Indra, que es una empresa estratégica con participación estatal en la que se ha dado entrada a un socio extranjero que no es del sector y que no se sabe qué intereses oscuros tiene. Esto es muy grave y demuestra una vez más, como ya habíamos visto, que este gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder por cualquier medio, sea o no democrático. Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido que se informe a Europa sobre el control que quiere adoptar el gobierno en el constitucional, un control que también ha ejercido en los organismos independientes como el CNI, el INE o Indra, un ataque directo a la democracia. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.